Oye, oye, yo quiero que se olvide de aquí. Maestro, usted me puede apagar las luces aquí, apágueme las luces, apágame las luces, maestro. Maestro, yo quiero que usted me apague las luces aquí, me deja a mí solito el latarín aquí. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares. Prendan las bombillas, prendan las bombillas, los que tengan los celulares, que los prendan. Los que tengan todos estos que brillen, que los prendan. Así mismo, mira, mira, mira para allá, mira cómo se ve eso. Que prendan los celulares, todo el mundo con los celulares, arriba, todo el mundo. ¿Cómo? Para Luisa, duque para Luisa, duque para Luisa. Voy feliz, voy feliz para Luisa. Vista, para Luisa, duque para Luisa, duque para Luisa. Para Luisa, para Luisa, duque para Luisa. Para Luisa, para Luisa, para Luisa, pisa, pisa. Para Luisa, para Luisa, pisa, pisa. Para Luisa, para Luisa, para Luisa, pisa, pisa. Maestro, usted me puede apagar las luces aquí, apágueme las luces, apágueme las luces maestro. Maestro, yo quiero que usted me apague las luces aquí y me dé a mí solito el latarín aquí. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares. Prendan la bombilla, prendan la bombilla, los que tengan los celulares, que los prendan. Los que tengan todo esto, que brille, que los prendan. Así mismo, mira, mira, mira para allá, mira cómo se ve eso. Que prendan los celulares, todo el mundo con los celulares. ¡Arriba! ¡Todo el mundo! ¡Tomo! Para brisa, dique para brisa, para brisa, para brisa, para brisa, para brisa, para brisa, para brisa. Voy feliz, voy feliz, para huisa, para huisa Para huisa, para huisa ¡Gracias! ¡Gracias!